76 mil millones de pesos, es un 300% más. ¿Por qué? Porque se había dejado el mantenimiento de planteles educativos. Nuestra política pública se dirigió a llevar la educación a todos los rincones del país. Esa era la chamba. Ustedes van a encontrarse una escuela en cualquier comunidad de este país. Un multigrado, un pequeño plantel educativo. Pero eso nos llevó a ir descuidando el mantenimiento de las escuelas.